No hay tocadas, si mi instrumento hablara Joel Castro y Robin Revilla Si mi instrumento hablara, me preguntaría ¿Qué es lo que nos pasa? Porque no hay tocadas, ya no hay desveladas Me ve triste a mí Si mi instrumento hablara, él me pediría Y lo tocaría, aunque sea para mí Si mi instrumento hablara, me recordaría Porque él es mi amigo, siempre está conmigo Si tomamos vino y sonó muy feliz Si mi instrumento hablara, también lloraría Así me diría, no te olvides de mí Solo sonaría triste o de alegría O reclamaría, porque sonó para ti Fueron tantas veces en muchas tocadas Tantas desveladas por las madrugadas Que nos escuchaste a mi instrumento y a mí Fueron tantas veces en muchas tocadas Tantas desveladas por las madrugadas Que nos escuchaste a mi instrumento y a mí Estamos rumbeando el mundo Si mi instrumento hablara, me preguntaría ¿Qué es lo que nos escuchaste a mí? Porque no hay tocadas, ya no hay desveladas Me ve triste a mí Si mi instrumento hablara, él me pediría Y lo tocaría, aunque sea para mí Si mi instrumento hablara, me recordaría Porque él es mi amigo, siempre está conmigo Si tomamos vino y sonó muy feliz Si mi instrumento hablara, también lloraría Así me diría, no te olvides de mí Solo sonaría triste o de alegría O reclamaría, porque sonó para ti Fueron tantas veces en muchas tocadas Tantas desveladas por las madrugadas Que nos escuchaste a mi instrumento y a mí Fueron tantas veces en muchas tocadas Tantas desveladas por las madrugadas Que nos escuchaste a mi instrumento y a mí Que nos escuchaste a mi instrumento y a mí